¿Quieres reforzar tus conocimientos en inversión pública y conocer más del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones? ¡Prepárate! Si eres parte de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, Unidad Formuladora o Unidad Ejecutora de Inversiones, pronto podrás conocer más sobre las fases del ciclo de inversión y mejorar tus capacidades en inversión pública. Próximamente y de manera gratuita, tendrás en tus manos todo el conocimiento en materia de gestión de inversiones. Estén atentos a nuestra comunidad de Telegram. Buenos días, les doy la bienvenida al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas desarrolla para impulsar la ejecución de las inversiones públicas y fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los tres niveles de gobierno. Para encontrar más información, los invitamos a visitar la página de Inversión Pública y la base del Ministerio. El día de hoy se desarrolla la capacitación Articulación Territorial para la Programación Multianual de Inversiones, la cual tiene como objetivo orientar a los operadores el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones respecto a la metodología de la Articulación Territorial para la Programación Multianual de Inversiones. Nos acompañan Katherine Laura, Coordinadora de Programación Multianual de Inversiones y Manuel Velasco, Especialista de Programación Multianual de Inversiones. Esa capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y una ronda de preguntas. Bien, damos inicio a la capacitación. Le damos la bienvenida a Manuel Velasco. Adelante, Manuel. Gracias, Francis. El conocimiento del territorio y la articulación territorial de las inversiones son enfoques que permiten maximizar los beneficios sociales de la inversión pública, a la vez que posibilitan un mayor desarrollo social y económico. Por lo tanto, resulta crucial o vital que las diversas entidades de los tres niveles de gobierno articulen, coordinen y sincronicen sus inversiones buscando generar sinergias o complementariedades y un mayor impacto territorial. En tal sentido, bajo la égida o el liderazgo de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, se incluye este importante tema dentro de la fase de programación multianual de inversiones con el propósito o con la máxima de optimizar la identificación, la generación y además la priorización de un conjunto de inversiones en las carteras de inversiones de los programas multianuales de inversiones a través de la maximización de las sinergias o complementariedades entre ellas, así como su ámbito de alcance geográfico, mediante espacios que permitan esta coordinación intergubernamental de los tres niveles de gobierno que están presentes en un mismo territorio. Buenos días, mi nombre es Manuel Velasco y en este espacio les comentaré de la articulación territorial de las inversiones y para ello, en un primer momento, veremos cuáles son las bases conceptuales o teóricas que dan sustento a este tema, luego analizaremos cuáles son las principales definiciones con el propósito de tener mayor claridad técnica, inmediatamente después repasaremos cuáles son las herramientas que permitirán implementar este trabajo de articulación territorial en la programación multianual de inversiones y después detallaremos la metodología para finalmente brindar las pautas para desarrollar el taller de articulación territorial. Muy bien, adelante, empecemos con la presentación. Siguiente lámina, por favor. Bien, antes de abordar la parte metodológica y procedimental también de la articulación territorial, es importante tener claridad sobre qué cosa es el territorio. Antes de hablar de la articulación territorial y antes de hablar de la metodología, es importante que nosotros tengamos conocimiento de a qué nos referimos cuando hablamos de territorio. Y el territorio no es solamente un espacio geográfico en el que tienen lugar las actividades ya sean económicas o sociales, sino que el territorio es el conjunto de actores y agentes que lo habitan con su organización social y política, su cultura e instituciones, así como su medio físico o medio ambiente. Y por lo tanto, el territorio se trata de un sujeto o de un actor fundamental del desarrollo al incorporar las distintas dimensiones de este cordón. Por lo tanto, vamos a decir que el territorio es un concepto polisémico o multidimensional y además de que en la bibliografía o haciendo una revisión de la bibliografía, entre los diversos actores que están presentes en el mismo territorio, nosotros podríamos decir que existe una relación además de conversación, de comunicación y de coordinación. Es por eso que en la lámina, en la parte derecha, ustedes pueden apreciar que el territorio no es solamente el espacio que nosotros habitamos, que es la dimensión más conocida, que es la dimensión física, sino que además el territorio involucra al campo con los recursos que producimos, que transformamos y que además intercambiamos, es decir, tiene una dimensión económica y además el territorio es el lugar también donde establecemos vínculos con otros, es decir, tiene una dimensión social, lo que hace un momento les comentaba, los diversos actores dentro del territorio pueden establecer vínculos de coordinación. Además, el territorio es el lugar donde se configuran las relaciones de poder, tiene una dimensión política. Por otro lado, territorio también involucra a las rutas que nosotros transitamos, es decir, tiene una dimensión demográfica. Sí mismo, el territorio abarca o involucra también cuáles son los marcos normativos que lo delimitan, es decir, tiene una dimensión institucional. El territorio también es donde se desarrolla el sentido de pertenencia, es decir, tiene una dimensión simbólica. Aquellos que hemos salido de nuestras tierras natales, de nuestro terruño, ya sea emigrando a otro departamento o incluso fuera del país, al exterior, sabemos que al salir de nuestro terruño nosotros sentimos una sensación de nostalgia. Esa sensación de nostalgia está referida a ese sentido de pertenencia, por lo tanto está relacionada con esa dimensión simbólica. Ahora, estas dimensiones son solamente un ejemplo. Existen muchas más dimensiones que abarcan el territorio. Por ejemplo, está la dimensión cultural, la dimensión medioambiental, etcétera. Estos son solo ejemplos para que ustedes interioricen. El territorio no es solamente la dimensión física, es mucho más. Por lo tanto, diremos que entre los diversos autores existen coincidencias en que en un espacio donde el territorio es un espacio donde se dan las interrelaciones o las dinámicas sociales y económicas y otras, es decir, no es solo el espacio físico. El territorio, de hecho, trasciende el espacio físico y es mucho más. Tiene que ver con incluso estas relaciones de coordinación entre los diversos actores que están presentes en un mismo espacio geográfico o territorio. ¿De acuerdo? Quédense con la idea, por favor, de esta lámina que el territorio involucra más dimensiones adicionales a la dimensión física. Ese es el propósito de esta lámina. Vamos con la siguiente lámina, por favor. Ahora abordaremos cuáles son las principales definiciones que nos permiten entender este proceso de programación multianual de inversiones con articulación territorial. Y la primera definición que nosotros tenemos respecto a este proceso es precisamente cómo entendemos a la programación multianual de inversiones con articulación territorial. Y la definición oficial es que es un proceso circulado y concertado, además, entre los distintos niveles de gobierno, es decir, gobierno nacional, gobierno regional, gobiernos locales, con competencias según determinado territorio, que partiendo de la comprensión de sus características particulares en términos de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios y además de su visión de desarrollo de mediano y de largo plazo, tienen como finalidad, como propósito o como máxima la determinación de un conjunto de inversiones necesarias para resolver qué cosa, sus problemas prioritarios y explotar además sus potencialidades económicas. Esa es la definición oficial de la programación multianual de inversiones, las inversiones con articulación territorial. ¿Qué es lo que se va a analizar en el marco de este proceso? Principalmente dos temas. Las sinergias o complementariedades entre las inversiones y además el impacto territorial de estas inversiones. Siguiente lámina, por favor. Otra definición que es importante que nosotros conozcamos antes de abordar la metodología y las etapas de este proceso, está referida a las sinergias o complementariedades de las inversiones. ¿Cuál es la definición formal que nosotros tenemos respecto a este tema? Es que es el análisis de las relaciones de sinergia o de complementariedad. Está referido al potenciamiento, ojo con esto, al potenciamiento de la rentabilidad social a través de la concurrencia o de la participación de inversiones que se complementan entre sí. En tal sentido, por lo tanto, la rentabilidad social de un proyecto de inversión se puede incrementar con la presencia de otros proyectos que buscan un objetivo general en común. Esa es la definición oficial. Pero hagamos una interpretación auténtica de esta definición y vamos a ayudarnos para ello de lo que señala incluso la Real Academia de la Lengua Española. ¿Qué es lo que señala la Real Academia de la Lengua Española? El término sinergia está referido a la acción, ojo con esto, a la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior o mayor a la suma de los efectos individuales. Eso es lo que significa una sinergia. Es decir, en cristiano se trata de romper la lógica matemática de que uno más uno va a ser dos. Aquí con el uso de las sinergias vamos a decir de que los beneficios generados por dos o más inversiones que se ejecutan de forma simultánea van a ser mayores. ¿De acuerdo? Ahora, ahí en la lámina ustedes pueden ver un ejemplo que va a clarificar este tema de cómo funcionan las sinergias o complementariedades. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, de que se tiene previsto ejecutar un proyecto de inversión como un centro de salud que puede ser de categoría 1-3 y por lo tanto se debe tener en cuenta que para que este centro de salud brinde de forma adecuada sus servicios a la población necesitaría de inversiones que lo complementen, tales como electricidad, por ejemplo. Sin ella, la provisión de los servicios de salud serían limitados debido a que, evidentemente, pues el equipo médico y además la unidad odontológica no podrían funcionar sin tener esta energía eléctrica. Asimismo, los horarios de atención no serían continuos. Además, el alumbrado público bien sería necesario para que exista un mayor acceso y además seguridad en el tránsito no solamente de los pacientes sino del personal de salud y el personal administrativo de este centro de salud. Asimismo, la existencia o el mejoramiento de la infraestructura vial facilitaría pues el desplazamiento de los usuarios del servicio, disminuyendo con ello los tiempos de traslado, incrementando a su vez el uso de los mencionados servicios. Asimismo, sería necesario también que el centro de salud cuente evidentemente pues con los servicios de agua potable y alcantarillado de forma continua, en razón a que mantener pues la sanidad del establecimiento requiere de limpieza y además de higiene constantes. Ese es un ejemplo para que ustedes se den cuenta cuáles son los efectos complementarios que se generan con inversiones adicionales. Ahora, existen diversas evidencias y sendas bibliografías sobre este tema de cuáles son los efectos o las externalidades positivas que genera la ejecución simultánea de inversiones públicas. Por temas de tiempo no voy a poder mencionar todas, pero les doy algunos indicios. Por ejemplo, Ford y Paredes en el año 2015, si mal no recuerdo, señalan que la inversión pública en el ámbito rural, tal como caminos, el tema de riego, el tema de telecomunicaciones, tiene un efecto significativo, ojo con eso, tiene un efecto significativo en la reducción de la pobreza a través de incrementos en la productividad agrícola, ingreso agrícola y además composición del empleo. Estos hallazgos constituyen pues una evidencia sobre la relevancia de realizar intervenciones de inversión pública en las zonas rurales, explotando precisamente qué cosa, las complementariedades. Por otro lado, Meléndez y Guaroto, me parece en el año 2014, concluyen que la provisión conjunta de servicios públicos, en este caso de telecomunicaciones y electrificación, incrementan el ingreso anual en términos reales de los hogares rurales en más del 12%, mientras que el retorno individual del acceso a electricidad es estadísticamente pues nulo. Adicionalmente, la dotación de estos dos servicios, telecomunicaciones y de electrificación, genera un aumento en la tasa de matrícula y además asistencia escolar secundaria de jóvenes de baja condición socioeconómica. Imagínense la importancia que tiene la provisión conjunta de estos servicios. Y es evidencia para nuestro país, por eso me estoy tomando el tiempo para mencionarla de forma rápida. Finalmente, Torero y Escobal, en el año 2004 todavía en una investigación aplicada a nuestro país, encuentran que los ingresos, ojo con esto, los ingresos de los hogares en el ámbito rural se incrementan en mayor medida cuando se dota de infraestructura pública básica, tal como el tema de agua, el tema de electricidad, el tema de telecomunicaciones, ¿no? De forma conjunta. Así, por lo tanto, el incremento de los ingresos de los hogares en dichas zonas es de un 20 por ciento cuando se accede a estos servicios, al servicio de agua, al servicio de electricidad y al servicio de telecomunicaciones de forma conjunta o complementaria. En comparación, es el dato importante, a un impacto de menos del 5 por ciento que resultaría de agregar los impactos individuales. Es decir, si se ejecutaran de forma aislada o individual estas inversiones, solamente generarían un impacto del 5 por ciento. Pero si las ejecutamos de forma simultánea o complementaria, el impacto en el incremento de los ingresos de los hogares es de un 20 por ciento. Imagínense, ¿no? Estos son solamente algunos ejemplos para que ustedes vean cuál es la importancia de la ejecución de forma simultánea y complementaria de las inversiones públicas. Siguiente lámina, por favor. Por lo tanto, diremos que existe una secuencia virtuosa generada por estas sinergias o complementariedades entre las inversiones en un mismo territorio. ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones para generar sinergias o complementariedades son mínimamente tres. Que las inversiones estén circunscritas a un mismo territorio, que estas inversiones además compartan un objetivo general en común y además y evidentemente que estas inversiones atiendan pues a una misma población beneficiaria. Ahí en el gráfico ustedes pueden apreciar que en un mismo territorio existen inversiones pequeñas, medianas y grandes. Y estas inversiones, vamos a decir, de que si se ejecutan de forma complementaria generando estas sinergias, van a generar o van a decantar en una provisión del servicio de forma óptima a la población beneficiaria. Lo que va a permitir generar a su vez un mayor valor público. Finalmente, ese mayor valor público va a decantar en un mayor bienestar social. Y este bienestar social será mayor que la sumatoria pues del impacto individual de las inversiones. Siguiente lámina, por favor. Ahora repasemos este tema de el impacto territorial de las inversiones. El impacto territorial de las inversiones implica la identificación del ámbito geográfico al que se encuentra circunscrita la inversión y por lo tanto se deben priorizar aquellas inversiones pues que intervienen en un mayor ámbito geográfico aprovechando economías de escala y además reduciendo los costos transaccionales. Tal es el caso de los proyectos de redes de servicio, multipropósitos y programas de inversión, entre otros. De esta manera se incentiva la formulación de inversiones de mayor alcance territorial y se desincentiva la atomización de inversiones. En un momento les voy a mostrar cómo es que nosotros aterrizamos este concepto de impacto territorial y le damos además una puntuación dependiendo del alcance de intervención del proyecto. Siguiente lámina, por favor. Ahora veamos cuáles son las herramientas que nos van a permitir implementar este proceso de programación multianual de inversiones con articulación territorial. La metodología que nosotros estamos proponiendo contempla el uso de seis herramientas para facilitar esta identificación de sinergias o complementariedades de las inversiones, así como su impacto territorial. La primera de estas herramientas es el reporte para la articulación territorial de las inversiones, más conocido como reporte AT. Ojo con esto, ¿ah? Una cosa va a ser el reporte AT y más adelante vamos a hablar de un formato. Una cosa es el reporte, ¿de acuerdo? La segunda herramienta, pero no menos importante, es la matriz para la identificación de sinergias o complementariedades. En tercer lugar tendremos la matriz para la evaluación de sinergias o complementariedades. Cuarto lugar, la matriz para la evaluación del impacto territorial de las inversiones. En quinto lugar, el formato de articulación territorial de inversiones, que es el formato ATIC, ¿no? Que les decía que tengan mucho cuidado y no confundir el reporte AT con el formato ATIC. En un momento voy a detallar las diferencias. Por ahora, quédense con la idea de que ambas herramientas son distintas, ¿de acuerdo? Y la sexta herramienta, pero no menos importante, es la matriz de acuerdos del taller de articulación territorial para la programación multianual de inversión, ¿de acuerdo? Veamos ahora el detalle de cada una de estas herramientas. Siguiente lámina, por favor. La primera herramienta es el reporte para la articulación territorial de las inversiones, que es el reporte AT. Ese tema parece un poco complejo, pero no se preocupen. En la medida en la que ustedes presten atención a esta capacitación, todos los temas se van a facilitar, ¿de acuerdo? Este reporte comprende la relación de inversiones que se encuentran registradas, o con esto, que están registradas en el programa multianual de inversiones del Estado y que tienen como ámbito de intervención el ámbito geográfico, es decir, el distrito, la provincia o el departamento de la entidad que genera el reporte. Esto parece un poco complejo y para ello voy a servirme de la parte inferior de esta lámina, donde voy a explicar, dependiendo del nivel de gobierno y de la entidad, qué tipo de información genera este reporte AT. Por ahora, quédense con la idea de que este reporte lo que va a mostrarles es un conjunto de inversiones que están circunscritas a su ámbito de intervención, ya sea un distrito, una provincia o un departamento. Y este reporte, como ustedes lo ven en la lámina, tiene un conjunto de variables, que son las que aparecen ahí, el código único, el código de idea, el ciclo de inversión, el tipo de inversión, la cadena funcional, etcétera. Esa información es la que se visibiliza, se evidencia en este reporte. Ahora, ¿cómo entendemos la generación de información de este reporte? En la parte inferior de esta lámina, ustedes pueden ver dos columnas, una columna que dice OPMI y otra columna que dice reporte AT. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, si yo soy la OPMI de una municipalidad distrital y genero el reporte AT en el módulo de programación multianual de inversiones, la información que me va a mostrar el reporte AT será, en este caso, de las inversiones todo mi distrito. Es decir, va a mostrar el reporte AT, las inversiones de mi propia cartera como municipalidad distrital y también las inversiones de otras carteras de inversiones que se van a ejecutar en mi distrito. Pueden ser inversiones que va a ejecutar otra municipalidad distrital, inversiones que va a ejecutar una municipalidad provincial, inversiones que va a ejecutar el gobierno regional o incluso un sector en mi distrito. Es decir, en el reporte AT le va a aparecer la relación de inversiones que están programadas para su ejecución en mi distrito, independientemente de la entidad. ¿De acuerdo? Evidentemente, lo mismo en el caso de la OPMI de una municipalidad provincial. Si la OPMI de una municipalidad provincial genera el reporte AT, este reporte le va a mostrar inversiones, en este caso, de toda su provincia. Finalmente, si yo soy la OPMI de un gobierno regional, el reporte AT me va a mostrar las inversiones de todo mi departamento. ¿De acuerdo? Siguiente lámina, por favor. ¿Cómo genero yo este reporte para la articulación territorial? El famoso reporte AT. A través de dos sencillos pasos. Primero, despliego el botón de PMI en ejecución, en este caso será 2023-2025. Y luego selecciono, como ustedes lo ven en la pantalla, la opción de el reporte de articulación territorial. Luego de ello, en la interfaz del módulo de programación multianual de inversiones, ustedes van a poder apreciar la información de la cartera de inversiones de articulación territorial para el periodo 2024-2026, que es el listado de inversiones que hace un momento les comentaba. Entonces, si yo quiero descargar esta información que me está apareciendo en el reporte en un Excel, le puedo dar clic o seleccionar ahí el botón de imprimir Excel en el módulo de programación multianual de inversiones y al efectuar esta selección, inmediatamente se va a descargar este reporte de articulación territorial en formato Excel. La segunda herramienta es la matriz para la identificación de sinergias o complementariedades. Esta herramienta es muy importante porque en esta matriz se va a sintetizar todos los casos más comunes de sinergias o complementariedades que pueden darse entre tipologías de inversiones y sirve además para acotar esos esfuerzos de análisis y coordinación que realizan las OPMI para identificar estas sinergias o complementariedades. Es más, nosotros como Dirección General de Programación Multianual de Inversiones constantemente estamos actualizando esta matriz y por eso es que en este proceso de programación multianual de inversiones hemos identificado tres tipologías adicionales a las que estaban en el anterior alineamiento metodológico y estas tipologías son las de turismo, las de cultura y las de ecosistema. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo inversiones de estas tipologías que están asociadas a estas tipologías también generan estas relaciones de sinergia o complementariedad. ¿Qué es lo más importante de esta matriz? En esta matriz, quédense con la idea por ahora por favor de que existen dos ejes, el eje Y que está en la parte izquierda de la matriz y el eje X que está en la parte superior de esta matriz, ¿de acuerdo? Eso es importante. En un momento les van a explicar cuál es la metodología y cómo se identifican las sinergias o complementariedades y para ello es importante que ustedes recuerden que esta matriz tiene dos ejes, un eje Y y un eje X, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la tipología de agua potable y de saneamiento, que es la primera tipología que aparece ahí en la matriz, esta tipología tiene relaciones de sinergia o de complementariedad primero, por ejemplo, con la tipología de educación, ya sea inicial, primaria o secundaria. También esta tipología de agua potable y de saneamiento tiene relaciones de sinergia o de complementariedad con la tipología de limpieza pública, también con la tipología de atención médica básica y finalmente también con la tipología de drenaje pluvial. Si nosotros sumamos cada una de estas relaciones de sinergia o de complementariedad, en la última columna de la matriz vamos a tener a la cantidad potencial de sinergias o de complementariedades, que para el caso de esta tipología de agua potable y de saneamiento serán cuatro, ¿de acuerdo? Lo mismo con las demás tipologías. Siguiente lámina, por favor. Bien. La tercera herramienta es la matriz para la evaluación de sinergias o complementariedades. Esta matriz es importante porque en función a la cantidad de sinergias o complementariedades que he identificado por cada una de las inversiones y según la categoría en la que se encuentra, determinaremos el puntaje que le corresponde a la inversión y, por lo tanto, vamos a decir de que a mayor cantidad de sinergias o complementariedades asociadas a la inversión, esta tendrá una mayor prioridad. Por ejemplo, si yo identifico que la inversión que estoy evaluando tiene cuatro sinergias o complementariedades, el puntaje será de acuerdo a esta matriz de cinco. ¿Por qué? Porque la inversión que estoy evaluando he determinado previamente que tiene cuatro relaciones de sinergia o de complementariedad. Por lo tanto, se encuentra dentro de la segunda categoría y su puntaje será de cinco. Eso solo como un ejemplo. Siguiente lámina, por favor. Ahora veamos la matriz para la evaluación del impacto territorial de las inversiones y lo mismo. En este caso, según la categoría del impacto territorial en la que se encuentra la inversión que estoy evaluando, se determinará el puntaje que le corresponde. Por lo tanto, a mayor ámbito geográfico de intervención de la inversión que estoy evaluando, esta tendrá pues una mayor prioridad. Por ejemplo, si la inversión que yo estoy evaluando tiene un alcance multiprovincial, esta inversión se encontrará dentro de la tercera categoría de esta matriz y por lo tanto su puntaje será de 3.3. Eso solo como un ejemplo. Siguiente lámina, por favor. La quinta herramienta es el formato de articulación territorial de inversiones, el famoso formato ATI. En el formato ATI se van a registrar, ojo con esto, solo las inversiones para las cuales se ha identificado algún tipo de articulación territorial con otras inversiones. Es decir, contendrá este reporte o este formato las principales variables pues de las inversiones, la información necesaria para complementarlo, además provendrá de este reporte de articulación territorial y se incorporará con la información de la evaluación de sinergias y complementariedades y además con la información de la evaluación del impacto territorial de las inversiones. En cristiano, ¿qué es lo que significa este formato de articulación territorial de inversiones? En este formato solamente voy a registrar aquellas inversiones que luego del análisis que he realizado tienen efectivamente relaciones de sinergia o de complementariedad o de impacto territorial, ¿de acuerdo? Dicho de otra forma, el formato de articulación territorial será el resultado del proceso de programación multianual de inversión, ¿de acuerdo? Siguiente lámina, por favor. La sexta herramienta, pero no menos importante, es esta matriz de acuerdos del taller de articulación territorial para la programación multianual de inversión. ¿De qué trata esta matriz y esta herramienta? Vamos a decir que cada inversión se deberá precisar cuáles son todos los acuerdos que necesitan entre las entidades involucradas con el propósito de establecer su participación en aspectos tales como la formulación y evaluación, es decir, qué entidad es la más idónea o la más adecuada para la identificación, para la formulación y para la evaluación de ese tipo de inversiones y además quién asumiría como unidad formuladora. También respecto a la ejecución podríamos plantearnos la interrogante de qué entidad tiene la mayor experiencia, el mayor expertise, el mayor conocimiento técnico en la ejecución de este tipo de inversiones y por lo tanto quién asumiría como unidad ejecutora de inversión. Finalmente respecto al financiamiento podríamos plantearnos también la interrogante en el taller de articulación territorial de cuánto aportará cada entidad para el financiamiento de la inversión. De la absolución de estas consultas vamos a llegar a acuerdos entre las diversas entidades que están presentes en el taller. Esos acuerdos se van a verbalizar, se van a formalizar en esta matriz de acuerdos de este taller de articulación territorial para la programación multianual de inversión. ¿De acuerdo? Siguiente lámina por favor. ¿Cómo se va a hacer en la URA para que continúe con la exposición de esta parte de la metodología? Bueno, luego de haber entendido esta explicación muy clara respecto a los aspectos conceptuales de este proceso de articulación territorial y habiendo comprendido también las herramientas que utilizaremos para llevar a cabo este proceso. Vamos a revisar un poco la metodología que es en cómo se va a realizar en cada nivel de gobierno el proceso de articulación territorial. Siguiente. Uno de los primeros aspectos que tenemos que revisar es el análisis de los principales problemas y potencialidades del territorio. Para ello utilizaremos dos herramientas importantes. La primera relacionada al sistema de planificación estratégica que es el plan de desarrollo concertado. Esta herramienta de planificación tiene detalladamente la identificación de los problemas públicos y las potencialidades en el territorio. Esto nos va a servir como base para poder identificar qué problemas y qué potencialidades pueden ser atendidas a través de la inversión pública. Considerando que esta herramienta ya ha sido desarrollada como parte del sistema de planeamiento estratégico, vamos a tomar esta información como insumo y la vamos a complementar con la información del diagnóstico de brechas, donde también se abordan las potencialidades económicas del territorio. Esto que está más enfocado al tema de inversión pública. Entonces, con ambas herramientas que van a ser presentadas por la OPMI, se identifican las necesidades y o déficit de infraestructura o acceso a servicios que son necesarias para resolver los principales problemas del territorio y a su vez potenciar o explotar el desarrollo de sus potencialidades que nos permitirán generar desarrollo económico y mayor bienestar social. Siguiente. En segundo lugar, vamos a realizar el análisis de las principales brechas de infraestructura o de acceso a servicios, ya sea en el caso del nivel departamental, provincial o departamental. Para ello, también vamos a utilizar la información de diagnóstico de brechas, donde se tiene detallada la información de los valores numéricos de las brechas dentro de cada territorio. Esta información nos va a servir para poder tener en cuenta cuáles son los servicios o las brechas que necesitamos atender con mayor urgencia. En caso de la OPMI requiera información adicional para poder complementar este diagnóstico de brechas que es el que se ha desarrollado el vigente, puede utilizar otras herramientas y complementarlas, pero esta información deberá ser utilizada también para la actualización del diagnóstico de brechas en el siguiente periodo de programación multianual. Siguiente. En tercer lugar, vamos a realizar el análisis de la identificación de duplicación. ¿En qué consiste la identificación de duplicaciones? En identificar aquellas inversiones que forman parte del reporte para la articulación territorial, una de las herramientas que se mencionó anteriormente, donde vamos a buscar aquellas inversiones que tienen el mismo objetivo, beneficiarios directos y localización geográfica o componentes iguales, a fin de poder determinar cuál de esas inversiones debe ser desactivado o cerrado, ¿no? Para ello también debemos tener en cuenta lo establecido en la guía general de formulación y evaluación de inversión. Estas inversiones que generan duplicación, luego de ser identificadas, deben registrarse en el formato ATI, con la finalidad que se puedan acordar posteriormente las acciones a tomar considerando quién es su unidad formuladora o ejecutora de las inversiones. Siguiente. El cuarto paso dentro de esta metodología consiste en analizar la evaluación de sinergias o complementariedades de las inversiones. Para ello vamos a utilizar dos de las herramientas que se mencionaron. La primera es la matriz para la identificación de sinergias o complementariedades y la segunda es la matriz para la evaluación de sinergias o complementariedades. Esta actividad la vamos a llevar a cabo en cuatro pasos. El primero es revisar las inversiones de la cartera, ¿no? Que se ha generado a través del reporte ATI y en esta relación de inversiones vamos a identificar aquellas que estén asociadas a alguna de las tipologías del eje Y, ¿no? Utilizando la matriz de identificación de sinergias o complementariedades. Con el propósito de obtener cuáles son aquellas inversiones que generan sinergias o complementariedades sobre la base de ellas, analizaremos o identificaremos otras inversiones, ¿no? Que permiten la generación de estas sinergias o complementariedades. Para ello utilizaremos el eje X de esta misma matriz, ¿no? Identificando las inversiones con las que se complementa. Luego de haber identificado las inversiones y el número de complementariedades para cada una de ellas, vamos a determinar en qué categoría de la matriz de evaluación de sinergias se encuentra, ¿no? De acuerdo al número de complementariedades que se encuentren y vamos a asignarle el puntaje que le corresponde. Luego de ello, las registramos en el formato de ATI, en el formato ATI, ¿no? Con la respectiva categoría y puntaje. Siguiente. En el quinto paso, que consiste en la evaluación del impacto territorial de las inversiones, de la misma manera vamos a identificar todas aquellas inversiones, ¿no? Del reporte ATI, perdón, del reporte ATI, identificando el ámbito geográfico, ¿no? Es decir, el alcance de la inversión, si es a nivel distrital, multidistrital, provincial, multiprovincial, departamental o multidepartamental. Y vamos a identificar la categoría y el puntaje que le corresponde. Para ello, utilizaremos la matriz de evaluación de impacto territorial de las inversiones. Con esa información, habiendo identificado el impacto territorial de estas inversiones, las vamos a registrar en el formato ATI. Siguiente. En el sexto paso, que consiste en la identificación de ideas de inversión con articulación territorial, lo que vamos a hacer es, luego de haber evaluado, revisado y analizado la cartera de inversiones del reporte ATI, identificar todos aquellos problemas y potencialidades del territorio y aquellas brechas que no están siendo atendidas con las inversiones previamente analizadas. Por lo cual, tendremos el espacio para proponer ideas de inversión, pues, que estén alineadas a atender estos problemas o fortalecer las potencialidades del territorio, ¿no? Con la finalidad de acelerar el cierre de las brechas y lograr un mayor desarrollo social y económico en el territorio. Siguiente. Finalmente, con esta información, elaboraremos la cartera de inversiones como articulación territorial a través del registro, ¿no? De las inversiones en el formato ATI. Habíamos mencionado las inversiones con sinergias o complementariedades, las inversiones con, que generan impacto territorial y aquellas ideas de inversión que hemos identificado, ¿no? Alineadas a la atención de problemas prioritarios en el territorio, el fortalecimiento de las potencialidades y la atención de las brechas que no están siendo atendidas con la cartera de inversiones vigente. Esta información se va a constituir en la propuesta de cartera de inversiones con articulación territorial, que va a ser remitida al nivel de gobierno inmediatamente superior. Siguiente. Este proceso que hemos explicado a través de la secuencia de pasos, se va a realizar en tres niveles. En el nivel distrital, en el nivel provincial y en el nivel departamental. Cada uno de estos niveles tiene un plazo que está establecido en el anexo 6 de la directiva general y va a estar a cargo de las OPMI. En el caso de la articulación territorial a nivel distrital, el responsable de llevar a cabo este proceso es la OPMI de la municipalidad distrital. Consta de una sola etapa compuesta de seis actividades. En el caso de la articulación territorial a nivel provincial, va a ser llevado a cabo por la OPMI de la municipalidad provincial, pero va a contar con la participación de las OPMI de las municipalidades distritales, que se encuentran bajo su jurisdicción. En el caso del proceso de articulación territorial a nivel departamental, lo va a liderar la OPMI del gobierno regional, pero deberá contar con la participación de las OPMI de las municipalidades provinciales que se encuentran bajo su jurisdicción. Para explicar en qué consisten las actividades de cada uno de estos niveles de articulación territorial, vamos a pasar a la siguiente lámina. Siguiente. En el caso de la articulación territorial a nivel de inversión, perdón, articulación territorial de inversiones a nivel distrital, vamos a desarrollar dos etapas. La primera compuesta por dos actividades y la segunda compuesta por siete actividades. La primera etapa, bueno, mejor pasamos a la siguiente lámina para explicar detalladamente qué consiste en cada una de las etapas. Gracias. En la primera etapa, que es la identificación de la necesidad de inversiones del distrito, se va a realizar el análisis de los principales problemas y potencialidades del distrito. Y la segunda actividad consiste en analizar las principales brechas de infraestructura o de acceso a servicios del distrito. Siguiente. En la segunda etapa, que consiste en la identificación de la articulación territorial de las inversiones del distrito, vamos a desarrollar siete actividades. La primera es la generación del reporte de inversiones para la articulación territorial del distrito. Este reporte se genera a través del módulo de programación multianual de inversiones, como se había explicado previamente. La segunda actividad consiste en la identificación de las duplicaciones, que también habíamos explicado en qué consiste, que también utilizamos el reporte de articulación territorial generado por el módulo de programación multianual de inversiones. La tercera actividad, que consiste en la identificación de sinergias o complementariedades, ¿no? Vamos a identificar todas aquellas sinergias o complementariedades los reportes de articulación territorial y vamos a poder identificar la categoría a la que corresponde y el puntaje correspondiente. La siguiente actividad consiste en la identificación del impacto territorial, que también ya lo habíamos desarrollado detalladamente, en qué consiste. Y a continuación realizaremos la identificación de las ideas de inversión con articulación territorial. Todo este proceso, toda esta relación de actividades secuenciales se realiza solo para el ámbito distrital. Seguidamente, se elaborará la cartera de inversiones distrital con articulación territorial a través del registro de las inversiones en el formato ATI. Y finalmente, se remite esta información al nivel de gobierno inmediatamente superior, que vendría a ser la OPMI de la municipalidad provincial. Siguiente. Ahora vamos a ver en qué consiste la articulación territorial a nivel provincial. Este proceso se lleva a cabo a través de cuatro etapas. La primera consiste en el análisis de los principales problemas y potencialidades, en este caso de la provincia, y el segundo en las principales brechas de infraestructura o de accesos servicios, también de la provincia. La segunda etapa está compuesta por siete actividades, la tercera por dos, y la cuarta etapa también por dos actividades. Siguiente. En la primera etapa, al igual que en el caso del distrito, vamos a realizar el análisis de los principales problemas y potencialidades ahora de la provincia, y también analizar las principales brechas de infraestructura o acceso a servicios de la provincia. Siguiente. La tercera etapa está compuesta por siete actividades y consiste, primero, en la revisión de la información que ha sido remitida por las municipalidades distritales. Luego de ello, se genera el reporte de articulación territorial a través del módulo de programación multinacional de inversiones. Esta vez el reporte va a generar todas las inversiones que se intervienen en la provincia por los distintos niveles de gobierno. La tercera actividad, similar al caso de la provincia, consiste en la identificación de duplicaciones. La cuarta, la identificación de sinergias o complementariedades. La quinta, la identificación del impacto territorial. La sexta, la identificación de ideas de inversión con articulación territorial. Y, finalmente, la séptima, la unificación de los formatos de ATI de la provincia. Siguiente. La cuarta etapa consiste en el establecimiento de acuerdos intergubernamentales en la provincia. Para ello, vamos a desarrollar dos actividades. La primera es el taller de articulación territorial, donde se van a identificar todas las inversiones en las que se producen sinergias o complementariedades, así como el impacto territorial que tienen para el desarrollo del territorio. Y se van a suscribir acuerdos para determinar la participación de los distintos niveles de gobierno, ya sean de los distritos o las provincias, para participar en los diferentes, en las diferentes fases del ciclo de inversión. Siguiente. En la siguiente etapa, vamos ya con toda esta información, elaborar la cartera de inversiones en la provincia y remitir esta cartera de inversiones al siguiente nivel que vendría a ser el gobierno regional. Siguiente. A nivel departamental, vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio que hicimos a nivel provincial. también está compuesto por cuatro etapas y las actividades que se realizan en cada una de estas etapas es similar al nivel provincial, solo que en este caso se realizan a nivel departamental. Siguiente. Aquí en la primera etapa también tenemos dos actividades, el análisis de los problemas y potencialidades del departamento y el análisis de las brechas de infraestructura y de acceso a servicios también a nivel de departamento. Siguiente. En la segunda etapa, también realizamos la identificación de la articulación territorial de las inversiones, esta vez a nivel del departamento, y realizamos cada una de las actividades que habíamos mencionado a nivel distrital, ¿no?, que vendrían a ser siete. La revisión de información de las remitidas por las municipalidades provinciales, la generación del reporte AT, la identificación de duplicaciones, la identificación de sinergias o complementariedades, la identificación del impacto territorial, la identificación de ideas de inversión con articulación territorial y la unificación de los formatos ATI que han sido remitidos por las provincias. Siguiente. En la tercera etapa también se tiene el establecimiento de acuerdos intergubernamentales, esta vez a nivel de departamento, y para ellos se va a realizar un taller y lo que se busca es suscribir acuerdos para la participación de las provincias y el departamento en las diferentes, en las diferentes fases del ciclo de inversión, de las inversiones que han sido identificadas. Siguiente. En la cuarta etapa, también realizamos dos actividades para la elaboración de la cartera de inversiones, esta vez del departamento, y se remite esta información, ¿no?, a los sectores con toda la información que ha sido desarrollada con la participación de las provincias y el departamento. Siguiente. A continuación, vamos a ver algunas pautas para el desarrollo de los talleres de articulación territorial a nivel provincial y a nivel departamental. Siguiente. Habíamos mencionado que la articulación territorial se va a llevar a cabo en tres niveles. En el nivel distrital, donde participan solamente los distritos, se va a realizar dentro de los plazos establecidos en la anexo 6, pero lo va a realizar cada distrito a la interna con el equipo técnico que considere necesario. Bueno, recomendamos la participación de la oficina de planeamiento, ¿no?, y aquellos actores dentro de la institución que estén vinculados a la identificación y propuesta de inversiones de la entidad. En el caso de la articulación territorial a nivel provincial y a nivel departamental, se van a realizar talleres. Estos talleres van a contar con la asistencia técnica de la DGPMI, pero van a ser liderados en cada caso, ¿no?, en el taller de articulación territorial a nivel provincial por la OPMI de la provincia y en el taller de articulación territorial a nivel departamental por la OPMI del gobierno regional. Para desarrollar estos talleres, se va a elaborar y remitir oportunamente las fechas en las que se van a desarrollar. Esto a través del apoyo de nuestro equipo técnico desplegado a nivel nacional en nuestros ConectaMEP. Van a ser comunicadas las fechas de la realización de los talleres previamente coordinadas con las OPMI de cada nivel de gobierno. En este taller se van a realizar, en general, cinco actividades. La primera, que consiste en el análisis y presentación de las brechas de los principales problemas y potencialidades, ya sea en el caso de la provincia o el departamento. La segunda, el análisis y presentación de las principales brechas de infraestructura de acceso a servicios. La tercera, la elaboración y presentación del formato ATI, la versión preliminar, ¿no?, que va a ser llevada o elevada a este taller de discusión con la participación de los diferentes actores y, posteriormente, con toda esta información, la identificación de ideas de inversión con articulación territorial. Este proceso del taller finaliza con la suscripción de acuerdos para la articulación territorial y las inversiones que forman parte del formato ATI. Siguiente. La primera actividad relacionada al análisis y presentación de los principales problemas y potencialidades de la provincia va a ser, en el caso del taller de articulación territorial a nivel provincial, va a ser llevado a cabo por la municipalidad provincial, donde va a presentar esta información que ha sido identificada en su plan de desarrollo concertado, ¿no?, y el diagnóstico de brechas. Lo va a presentar y vamos a revisarlo como parte del taller de articulación territorial. La segunda actividad, referida al análisis y presentación de las principales brechas de infraestructura de servicios, de la misma manera va a ser presentado y discutido en el taller. Siguiente. La siguiente actividad, que consiste en la presentación del formato ATI de la provincia o el departamento, es una presentación preliminar de este formato ATI que ha sido resultado de la implementación de cada una de las actividades que hemos mencionado en esta etapa, que va a ser presentado aquí en el taller, tanto a nivel provincial como departamental, para recoger las sugerencias, inquietudes, apreciaciones de los actores del taller. Posteriormente, habiendo identificado cuáles son las potencialidades del territorio, los problemas y cuál es la situación de sus brechas, ¿no? Y además, habiendo analizado las sinergias y complementaridades y el impacto territorial de las inversiones que forman parte del reporte ATI, se van a proponer ideas de inversión para atender toda esa problemática del territorio que no está siendo atendida con la cartera de inversiones vigente. Sin embargo, estas ideas de inversión van a tener que ser no solamente identificadas, sino también se va a tener que determinar cuál es la participación de cada uno de los actores o de los participantes del taller, ¿no? En representación de sus entidades, para que esta propuesta de ideas de inversión sean desarrolladas a nivel colaborativo, ¿no? Desde distintos ámbitos, pero que están enfocados en atender los principales problemas de territorio. Están enfocados a mejorar, fortalecer las potencialidades para generar un mayor desarrollo económico, pero también atender las brechas que ha priorizado el territorio. Siguiente. A continuación, voy a volverle a dar el pase a Manuel Velasco para explicar un poquito más de este proceso del taller de articulación territorial. Gracias. Muy bien. Sobre este tema de cómo realizar el análisis de las potencialidades económicas de un territorio. A continuación, les vamos a presentar ahí el caso de un distrito, el distrito de Moyepata. Y antes de abordar el caso, primero repasemos un poco las definiciones de potencialidades económicas. Las potencialidades económicas se dividen en dos. Potencialidades económicas existentes o manifiestas que están relacionadas con la identificación de la infraestructura requerida que puede ser atendida con inversión pública a fin de en este caso explotar la potencialidad económica que ya existe. Y por lo tanto, en el caso de este tipo de potencialidad económica, potencialidades económicas existentes, de lo que se trata es de generar ideas de inversiones que permitan explotar las potencialidades económicas existentes del territorio. ¿De acuerdo? Y por otro lado, en el caso de las potencialidades económicas latentes o que todavía no se han manifestado, de lo que se trata es de identificar cuál es el déficit de infraestructura que puede ser atendido con inversión pública, en este caso con el propósito de destrabar esa potencialidad que todavía está latente, que todavía no se ha manifestado. Por lo tanto, el objetivo en este caso de potencialidad será de generar o de proponer ideas de inversiones que permitan destrabar o desarrollar plenamente las potencialidades económicas del territorio. De la suma de ambas intervenciones de ideas de inversión para explotar las potencialidades económicas existentes y también ideas de inversión que permitan destrabar o desarrollar plenamente las potencialidades económicas del territorio, vamos a obtener finalmente un desarrollo económico. Eso es lo que buscamos con este tipo de intervenciones. Por lo tanto, diremos que en este caso, de lo que se trata es de identificar un área específica que tiene una potencialidad económica latente, que está relacionada en este caso con un atractivo turístico, que es una laguna, una laguna en este distrito, que es la Laguna de Humantay. Y como resultado del taller y de la coordinación entre los diversos niveles de gobierno, se podrían generar mínimamente las siguientes ideas de inversión, a manera de ejemplo. Entonces, diremos que en el caso del gobierno local distrital, se podrían proponer ideas de inversión relacionadas con un proyecto de inversión de camino vecinal. También este gobierno local, la municipalidad distrital, podría proponer un proyecto de inversión de instalaciones turísticas en la Laguna Humantay, es decir, la puesta en valor de este recurso turístico. También en este mismo taller, el gobierno local provincial, por su parte, podría decir, yo voy a proponer proyectos de inversión de tipo electrificación. Y además, podría proponer proyecto de inversión de gestión de residuos sólidos. E incluso, este proyecto, para el ejemplo que les estamos proporcionando, vamos a suponer que ya está registrado en la cartera de inversiones del PMI. Y finalmente, el gobierno regional, podría decir, a la luz de estos acuerdos y de esta coordinación en el taller de articulación territorial, que va a proponer generación de una idea de una inversión relacionada a un proyecto de inversión de recuperación del ecosistema de la Laguna Humantay. De la suma de estas tres intervenciones, de estos tres niveles de gobierno, precisamente lo que vamos a lograr es generar, destrabar esa potencialidad económica que está latente en este distrito. ¿Con qué propósito? ¿Con qué finalidad? Con el propósito, con la finalidad, con la consigna, con la máxima de generar desarrollo económico. Siguiente lámina, por favor. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos al panel de expositores que nos acompañaron esta tarde. Vamos a finalizar la capacitación. Agradecemos a los participantes por su asistencia y damos tiempo por concluir esta capacitación. Gracias.